Ok. Bueno, estamos comenzando justamente con estas reflexiones sobre consejos y para evitar errores, ¿verdad? Los consejos tienen en su esencia esa búsqueda de evitar errores. Ah, y otro de Diego, quiero ver. Haz contactos y aprende a apoyar a la gente, que en el futuro serán colegas, aliados y gente a tener en cuenta. Yo creo que eso es fundamental también, ¿verdad? O sea, ¿de qué sirve la U? Pues de varias cosas, ¿verdad? Pero una de las que no se puede ofrecer a todos porque depende de ti, es justamente eso, el networking que sucede en una carrera. Y te digo algo, Diego, no solo de los compañeros, fíjate. Ah, bueno, pusiste contactos, ¿verdad? Porque también los mismos docentes son tu primera red de networking, así, ¿verdad? ¿Qué docentes están en la jugada? ¿Qué docentes están haciendo cosas? Esa es parte de tu primera red, ¿verdad? De contactos profesionales. De ahí puedes ser generadora de proyectos, generadora de empleos, generadora de oportunidades, de puertas que se abren y todo eso. Así que para eso también sirve, ¿verdad? O sea, pero eso solo va a pasar si sos intencional y estratégico con las cosas que haces, ¿verdad? Uy, por ahí se fueron, por ahí se fueron varios de los consejos. Estuvo muy bien. ¿Saben qué? Yo creí que iba a ser, me ha pasado un poquito más de bromas, pero esto está mejor porque, wow, si hay reflexiones ahí que sí nos sirven a todos, ¿verdad? Entonces, me parece, me gusta mucho. En alguna ocasión, ¿verdad? Otro estudiante en otro momento y todo, decía, no te metas a la carrera de comunicación, pero, o sea, yo creo que no son las carreras, ¿verdad? Igual, igual, igual es así como, si estudiaras medicina, yo no sé si estarías igual de no feliz, ¿verdad? Si estudiaras derecho y vieras lo complicado que es estudiar derecho en Guatemala, estarías no feliz. En todo caso, no es, no es tanto la carrera que te impulsa y te vuelve millonario y te vuelve mega exitoso, ¿verdad? O sea, es, es tu destino y cumplir tus propósitos, ¿verdad? En la vida y por ahí va. No, no, no es tanto eso, ¿verdad? Pero, pero me gusta que, me gusta la madurez, esta sección resulta bien madura, me parece. Bueno, muchis, este, comencemos, ¿les parece? Porque si no, el tiempo avanza. Entonces, vamos a, vamos a ver y les voy a compartir ahorita este tema y ustedes me dicen si se ve, por favor. Ok, ven mi pantalla, dice los errores más comunes. Sí, Eric. Ah, va, muchas gracias. Pues sigamos hablando de errores y consejos, ¿les parece? Este es nuestro tema de hoy, los errores más comunes de la producción. Hoy sí ya enfocado en producción, específicamente rodaje, ¿verdad? Le vamos a llamar rodaje a la grabación de materiales y postproducción, ¿verdad? Entonces, esta es una recopilación. Ustedes me ayudan, si se me escapó alguno, me lo escriben ahí en el chat, de los que vamos a mencionar. Bueno, errores en producción, en rodaje. Bueno, cuando grabamos videos solemos tener algunas malas prácticas. Entre ellas que nos confiamos en nuestras habilidades cuando dirigimos, ¿verdad? De dicho rodaje o dicho, ¿verdad? Es una grabación. Y, lamentablemente, los errores que cometemos en las grabaciones no son posibles de arreglar, pues en su totalidad no son posibles de arreglar, ¿verdad? Lo que se puede hacer es mejorar nuestras prácticas realmente, ¿verdad? Para evitar esos errores. Muchos es en cuestiones de hábitos. Como yo les decía eso de revisar batería, revisar tarjeta o depende de dónde se grabe, todo eso, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algunos que son recurrentes, ¿verdad? Donde tenemos testimonios al respecto, ¿verdad? Primero, independientemente del dispositivo, ¿verdad? Esto de sobreexponer o sub-exponer, que es básicamente cuando nuestro video sale muy blanco, ¿verdad? Coloquialmente, aquí le decimos quemado, está quemada la imagen. O con muchas zonas de color blanco, a eso se llama que tu video, ¿verdad? Tus imágenes están sobreexpuestas. Y cuando hay muchas zonas oscuras, con tonos negros y perdemos casi de vista los detalles, está subexpuesto. La cámara tiene parámetros como diafragma, velocidad, sensibilidad a la luz, ¿verdad? El iris, todo esto, ¿verdad? Que debemos aprender a manipular para evitar cometer este tipo de errores. Entonces, ojo que en el mejor de los panoramas, ¿verdad? Actualmente, estamos resolviendo con recursos que tengamos disponibles este tipo de situaciones, ¿verdad? Desde el año pasado, que cuando nos piden un video, tenemos que buscar si lo podemos hacer con un celular, con una tablet, ¿verdad? Con la computadora o algo, porque está limitado el recurso. Como sabemos, es temporal, pero nos ha tocado que lidiar con esa situación. Sobreexponer una imagen es básicamente esto, ¿verdad? Que decimos, ala, está muy quemada la imagen, ¿y qué pasó? No revisaste o qué, ¿verdad? El sol está muy fuerte, ¿verdad? Entró demasiada luz y se saturó de color blanco, ¿verdad? Repito, algo que lo ilustra muy bien, es decir, se quemó la imagen. Y subexpuesto es cuando está muy oscuro, ¿verdad? Y posiblemente no necesariamente esté tan oscuro realmente, ¿verdad? Tal vez esta imagen no era de las seis de la tarde, sino tal vez era más temprano, pero no estaba entrando tanta luz, ¿verdad? Y por eso, y por eso se ve así. ¿Verdad? Ok, hay alguien ahí con su micrófono encendido, por favor, chequen, por favor. Hola. Bueno, esta imagen subexpuesta, ¿verdad? También es un problema, porque nosotros podríamos bajarle la saturación un poco, ¿verdad? Poner un poquito más oscura esta imagen y ver si podemos rescatar algunos detalles. Ahora bien, si es una imagen oscura y yo la quiero aclarar, ya es un problema mayor, porque estaremos hablando de que esta imagen que está oscura, si yo la quiero aclarar, se me vuelve gris y se me vuelve un rectángulo gris, ¿verdad? Y esta, si yo la quiero oscurecer, tal vez, bueno, esta no. Esta está exageradamente sobreexpuesta, pero si estuviera un poco sobreexpuesta, eso sí se puede bajar, ¿verdad? Es decir, podés, en todo caso, oscurecer un poco, pero no se puede aclarar algo sobreexpuesto, porque, pum, se nos llena de gris, ¿verdad? Y es que cuando compramos una cámara, debemos fijarnos que tenga un buen rango dinámico al grabar y tomar fotografías, ¿verdad? Si es una cámara de fotos con opciones de video, ¿verdad? Este parámetro nos permitirá tener un mayor espacio de luz que nuestra cámara puede captar, y de esta manera podemos capturar mejor las partes muy blancas y negras de nuestra imagen, dejando así, exponer mucho mejor. Y repito, ¿verdad? Entendido perfectamente de que en la actualidad, con videos que tengamos que realizar, y utilizamos un teléfono, los fabricantes lo que hacen es considerar de que el usuario final no tiene los conocimientos, ni el tiempo, ni el interés de estar manipulando entrada de luz, si hay subexposición o sobreexposición, solo quiere tener las mejores imágenes todo el tiempo, entonces hay un rango, ¿verdad?, de entrada de luz estándar, donde dicen, bueno, el usuario puede ser alguien que solo quiere bonitas fotos de sus vacaciones, bonitas fotos casi que en cualquier ambiente, y el dispositivo lo hace todo, ¿verdad? nos perdemos de esa oportunidad de tener el control y poder decidir sobre estas cosas, pero sucede ya en los dispositivos, en los aparatos que sí van a ser utilizados también por profesionales. Bueno, otro error, por supuesto, ¿verdad?, ruidos o algunos errores en el audio, ¿verdad?, sonidos con ruidos muy altos o muy bajos, o ruido ambiente, ese que se filtra en las grabaciones de exteriores, son algunos de los errores, ¿verdad?, comunes, y por supuesto que existe Audition, por supuesto que existe Audacity y otros, ¿verdad?, pero básicamente es ese problema. A mí siempre me lo dijeron amistades que sí trabajan el sonido así de manera profesional, así, ¿verdad?, directo de que un mal sonido no se puede arreglar, ¿verdad?, y tan común que decimos, bueno, lo arreglamos ahí en Audition, lo arreglamos en edición, y definitivamente no, ¿verdad?, si se escucha muy saturado, poco le podemos hacer, ¿verdad?, si entraron sonidos de otras cosas, si el sonido ambiente es muy fuerte, si hay, ¿verdad?, algún tipo de vibración que genera sonidos y así, es muy difícil, ¿verdad?, es muy difícil eso que nosotros le decimos limpiar el audio para que quede bien, un poco, la verdad, se puede hacer un poco, pero en realidad el verdadero poder de esto es tener un audio aceptable de origen, ¿verdad?, que sucediera en la grabación, ese es un problema, y también es un problema de, en tiempos de pandemia, ¿verdad?, donde estamos expuestos a muchos sonidos micrófonos incontrolables, ¿verdad?, desde el eco de una habitación hasta un perro ladrando, el motor de un vehículo, todo esto, ¿verdad?, y la calidad de los micrófonos que usamos y complementos de estos micrófonos como antipop, ¿verdad?, y cositas así, son la mejor solución para evitar errores en audio y en nuestro material, ¿verdad?, ahora existen opciones de todos los precios, esto es una especie como de revolución de marcas y modelos, yo sé que no van a ser así como modelos de micrófonos Sennheiser o algo así, pero sí hay un montón de marcas muy económicas que te ayudan a por lo menos mejorar, ¿verdad?, tus entradas de audio. Ya más adelante, ¿verdad?, podríamos adquirir una marca de prestigio en microfonía y toda la cosa y cada vez ir perfeccionando, pero yo sí veo hoy por hoy una fuerte oportunidad de ir haciéndote de equipo relativamente barato, ¿verdad?, accesible para ir mejorando ahí las producciones, ¿verdad?, y que el audio no esté tan contaminado. Hagamos el ejercicio de una mala imagen, la podemos ver siempre y cuando el audio esté bueno, pero un mal audio no lo soportamos, aunque la imagen sea nítida, ¿verdad?, tiene mal audio, no sé por qué, no lo aguantamos, ¿verdad? Y hablando de imagen, ¿qué tal una imagen desenfocada? Lamentablemente, ¿verdad?, esto debería solucionarse teniendo un monitor en el que podamos ir revisando esas cosas si estamos en foco, ¿verdad? Este, mucho dispositivo, ¿verdad?, que graba cuenta con una pantallita, pero esa pantallita no necesariamente nos va a mostrar la realidad de la imagen. Es tan pequeña que si hubiera un leve desenfoque no lo podríamos notar, bueno, a menos que nuestra vista sea súper aguda, pero estás grabando y peor si es en exteriores, estás bajo el sol o ya va a llover y estás cansada y toda la cosa, se pueden ir esos desenfoques lamentables, ¿verdad?, que es porque no contamos con una, con un monitor y aparte, cosas que nos tienen limitados. Bueno, hacernos de un televisor e ir cargando un televisor con una extensión ahí para poder ir viendo cómo están quedando nuestras tomas, tal vez no es la opción ideal. Antes un monitorcito así de baterías era complicado, muy caro, por cierto, y complicado y de pronto pareciera que la mejor opción es cargar una laptop, hacer una toma de prueba, pero eso implica sacar la tarjeta de la cámara, tener encendida la laptop, revisar la toma, sí, sí está bien, ahora sí grabemos todo lo demás. A veces ni siquiera se quiere hacer eso, ¿verdad? Sí no se quiere cargar un trípode, ¿verdad? Mucho menos esto, pero debería, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esta imagen que tengo en la pantalla? Y que esa fuera tu toma, ¿verdad? O sea, sí se puede disfrazar si le ponemos un filtro, ¿verdad? Ahí de un color sólido y le ponemos un texto ahí de título y toda la cosa y tal vez funcione, ¿verdad? Pero si esa es tu toma total, no puedo decir, ah, bueno, en edición ya lo pongo así, le doy al botón enfocar y ya me mejora mi toma. No, no se puede, ¿verdad? Bueno, si nos pasa, tendríamos que asumirlo y ver cómo lo podemos justificar, ¿verdad? Dentro de nuestra escena, así como les digo, una toma desenfocada podría ser linda para poner nuestros créditos finales o para ponerle un texto, ¿verdad? Y que solo sirva como textura. Ahora, si esa toma era fundamental para mostrar algo, ahí sí perdimos, ¿verdad? Ahí sí fue un fracaso ese rec y ese stop que dimos para grabación. Es muy peligroso, ¿verdad? Ese tema de de que tus tomas sean desenfocadas. Imagen estabilizada, por supuesto, ¿verdad? Que puede tener significados una imagen que esté en constante movimiento y podría tener cierta onda, ¿verdad? Pero de lo contrario, no debería haber saltos, ¿verdad? El problema es de que pide de nosotros que usemos más equipo, ¿verdad? un trípode o un stedicam, ¿verdad? Para tener las tomas estables y poder grabar de buena manera. No le gusta a la gente llevar trípode, ¿verdad? O sea, yo lo veía, ¿se recuerdan esa mi temporada que yo estaba casi viviendo en el lab? Yo veía que no les gustaba llevar trípode, ¿verdad? Porque pesa y no sé, ¿verdad? Porque tengo que armarlo y desarmarlo cada vez que vayamos a hacer algo y tenemos poquito tiempo porque me lastimé los dedos abriendo y cerrando el trípode y ya no quiero, ¿verdad? Ya no quiero usarlo y así, ¿verdad? Es es un requisito, ¿verdad? Y creo que es muy importante y es parte de esos errores, ¿verdad? En todo caso son imágenes bastante movidas cuando no debían serlo. Ese es el asunto. Y se recuerdan cuando estábamos viendo estas imágenes de The Shining de Stanley Kubrick que usaba un Steadicam para hacer tomas de seguimiento. Sí se podría, ¿verdad? En diferentes momentos usar imágenes así que estén con movimientos bruscos, ¿verdad? Como alguien corriendo con la cámara. Yo no sé si con la tarea del plano secuencia alguien va a hacer eso, correr con la cámara. Y posiblemente no sean estables las tomas pero no quiere decir que estén malas. Si tiene, si el concepto es así funciona. Bueno, otro, ¿verdad? Y bastante común es este del ruido o grano en la imagen, ¿verdad? Esto es cuando básicamente así en resumidas cuentas es porque nuestra cámara pide más luz para la imagen, ¿verdad? Y la sensación que da es como que fuera un, como que fuera mala calidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Canon y Sony ya están mejorando esa capacidad de reducir la cantidad de ruido cuando hay poca luz. Muchas cámaras ahora y dispositivos tienen la opción de adaptarse a cuando hay poca luz y de cierta forma le ponen un como filtro que digitaliza ese ruido y lo hace más leve, más disperso. Pero se cambia a una imagen un poquito borrosa pretendiendo eliminar el ruido. ¿De qué ruido estoy hablando? De este. No sé si te ha pasado. Principalmente sucede con el color negro o las áreas oscuras de tu imagen que se llenan de esta granulación. Algunos le dicen se pixelea. Sí, es válido, ¿verdad? Porque el pixel es un puntito. Ah, pues se llenó de puntitos. Se pixeleó, se granuló la imagen. Entonces, es de mala calidad mi cámara, Eric. Pues, no es tanto eso, sino que necesita mucha, mucha más luz. Las cámaras estas hermosas, así como para producciones de cine, son cámaras que de entradita te grabarían así, tú dirías, pero ¿cómo va a ser si es una cámara de un millón de quetzales? Sí, pero necesita mucha luz y da por hecho de que tú sabías que necesita mucha luz porque en teoría es para grabaciones profesionales y si no usas luz, iluminación, ¿verdad? No es una grabación profesional realmente y ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, ese es un error frecuente. Evítalo, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, estas tomas de de oscuridad, ¿verdad? porque mi momento es de noche de pronto y mejor no lo hago tan oscuro. Les voy a dar un tip, vamos a ver si me sale. Estoy regresando a esta imagen. De pronto aquí la la subexposición nos puede servir, me explico. Imagínate esta foto posiblemente fue tomada, imagínate que fue tomada a la una de la tarde, ¿verdad? Pasadito el mediodía, pero por estar subexpuesta y ¿verdad? Entraba poca luz en la cámara te da esta imagen que bien me podrías vender como diciendo no, Eric, esto es a las seis de la tarde o es a las siete de la noche. Yo te diría ok. Si se fijan no se granula, ¿verdad? Lo que hubo fue poca entrada de luz pero todavía no se granulaba y funciona. En vez de grabar genuinamente a las siete o ocho de la noche y que nos pase esto. Entonces podría ser interesante grabar a otra hora y usar otros recursos. Bueno, es un error común que aumentemos la sensibilidad de nuestra cámara para que podamos ver la imagen y no notemos en ocasiones el ruido que esto produce. Así, ah, está muy oscuro, le subo, ¿verdad? a la exposición pero se me granula toda la imagen, ¿verdad? En todo caso usar luces, la verdad, esa es una de las soluciones, usar bastante luz para que no pase y ya luz blanca, ¿verdad? Luz blanca para poder iluminar de buena manera y en todo caso, ¿verdad? Bueno, luz amarilla también si tuviéramos oportunidad de hacer un balance de blancos, ¿verdad? O si esa luz amarilla te sirve. En todo caso, la respuesta aquí es luz, ¿verdad? Y ver dónde necesitamos más luz para que no pase eso. Iluminar, ¿verdad? Básicamente. Ok, y así rapidito pasándonos a la postproducción, ¿verdad? Básicamente vamos a hablar de los errores comunes en la postproducción que está lleno. Este es un campo ahí bastante solitario el de la post, ¿verdad? Muy creativo pero también muy individual y tenemos que prestarle atención a ciertas cosas para no cometer errores ya en esta parte de la producción. Por ejemplo, ese bendito sonido, ¿verdad? Muchos pensamos que la clave del audio en un proyecto es elegir los sonidos para cada escena, elegir la música o algunos efectos y sí, ¿verdad? Por supuesto que es importante pero en realidad lo más importante que no saben qué es, la mezcla y ahí es donde muchos proyectos fallan, ¿verdad? O sea, la revisión del audio es lo último que se hace y aquí si estoy trayendo memoria cuando me entregan videos, ¿verdad? Lo último que se revisa es eso del sonido entonces ahí es donde sucede que hay audios súper altos hay audios súper bajos y sucede en todas las áreas yo no sé si ahorita con tanto tiempo para ver televisión te has dado cuenta que hay canales que tienen el audio de su contenido bien bajo y el de sus anuncios bien alto, ¿verdad? Entonces estás así tranquila y de pronto suena el gran sonido del anuncio ¿verdad? Y hay que bajarle sonido luego comenzó otra vez el programa y hay que subir el volumen y estás a la que molesto estarle que estarle subiendo y bajando el sonido porque no está nivelado igual pasa con los videos yo no sé si te recordás en algún curso que te haya dado de video ahí en la U yo siempre me estoy con el control en la mano subiendo y bajando el volumen porque se va así ¿verdad? desnivelado entonces cada rato estoy subiéndolo y bajando y así me estoy todo el tiempo porque la experiencia quisiera que fuera lo mejor para los que lo vieran ¿verdad? pero es eso la nivelación bueno otra cosa pero ya es más conceptual es de buscar generar un un impacto ¿verdad? en el material para que la gente lo pueda percibir de buena manera eso puede ser siempre buscando en la edición ¿verdad? imagen en la planificación realmente ¿verdad? este imágenes para para que llame bastante la atención cómo comenzar con algo interesante y luego ya al tener ese esa esa buen ese buen inicio de tu material que la gente lo pueda seguir viendo eso va eso va de la mano de una estrategia ¿verdad? que te permita encontrar ahí formas de que el material llame la atención y que tenga un buen impacto ¿verdad? y la edición ayuda mucho a eso sonidos imágenes animaciones todo lo que genere así una buena atención eso va adicional a no armar un plan ese es un error terrible ¿verdad? ahí vemos cómo lo editamos ¿verdad? ahí vemos cómo lo editamos no te preocupes eso es una situación complicada ¿verdad? este porque si no tienes un plan de todas esas tomas algo que se recomienda así sencillo es que el editor o editora llegue a la grabación para que tenga una idea clara de de qué pasó ¿verdad? ¿por qué se grabó así? ¿cuál era la idea de haberse grabado así el material y por qué es de esa manera? bueno si quien va a editar no puede llegar a la grabación lo que sí le quedará es ver todo el material a eso se le llama visionaje ¿verdad? o visionado y eso significa ver todo lo que hay y una vez ya vio todo lo que hay ¿se recuerdan cuando yo les hablaba con el rol de quien dirige? que yo les decía eso de ya lo vi ¿verdad? el director o directora ya vio lo que vamos a grabar entonces es más fácil el editor ¿verdad? o quien edite necesita ver en su mente cómo es que lo va a trabajar y la única forma es habiendo estado en las grabaciones o viendo todo el material y esperando la iluminación divina ¿verdad? para ver cómo lo voy a editar por supuesto que hacer un guión ayuda pero como ustedes saben perfectamente no todas las grabaciones se basan estrictamente en el guión y ahí es donde sucede un problema este me gusta mucho que es el de un equipo mudo ¿verdad? esto es lo que pasa en los proyectos cuando no tienen buena comunicación entre ellos y y no aclaran sus ideas me voy a inventar una historia ¿sí? resulta que hay un grupo que tiene que hacer un trabajo un video entonces se reparten entre los días que puede cada uno ir al laboratorio editar entonces llega uno ¿verdad? este y comienza y todo el día y comienza a editar 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 y termina bueno yo ya hice mi parte alguien más que llegue mañana va resulta que cuando llegan dos personas al día siguiente y ven lo que hizo el primero dicen a la nada que ver todo lo que hizo le quitó no sé qué empezó a hacerle no sé qué y eso no está bien y de ahí me dicen Eric mire fíjese que esta persona estuvo editando y resulta que lo que hizo no funciona no está bien y todo entonces lo tuvimos que volver a hacer todo nosotros porque esa esa propuesta que estaba haciendo no funcionó ah bueno y de pronto el que hizo el trabajo me contacta también dice Eric mire yo ya lo tenía hecho ya lo tenía terminado ya sólo faltaba que se le pusiera no sé qué y resulta que lo cambiaron todo y lo quitaron todo y ah qué problema entonces no sé si yo le puedo entregar el mío por aparte así terrible ¿verdad? ese es un equipo mudo un equipo que no se comunica y ojo que qué problema porque supuestamente somos de comunicación ¿verdad? entonces cuando tenemos problemas de comunicación todos nos ven así como hay de ahí ¿verdad? o sea ¿y qué pasó? pues ¿verdad? pasa pues pasa ¿verdad? pero ese es un equipo mudo un equipo que no establece bien bien la idea de las cosas es como consecuencia también de no planificar estarán de acuerdo ¿verdad? pero pero es eso ¿verdad? en todo caso fijar una visión e ir para ahí ¿verdad? pero pero hablarlo ¿verdad? no que cada quien fija una visión pero cada uno entonces así es muy difícil ok otra que es bien importante esta ya es la última ya vamos a terminar esta esta es la de acortar el presupuesto en la postproducción básicamente plantea algo que yo casi no he visto pero lo comparto y es de que la postproducción debería tener el mismo presupuesto que la grabación para grabar es fácil imaginarte que vas a gastar en comida vas a gastar en transporte vas a gastar en cosas que hay que comprar para grabar ¿verdad? utilería o qué sé yo pero la postproducción también necesita un presupuesto por ejemplo necesitamos comprar música necesitamos comprar imágenes necesitamos comprar animaciones ¿verdad? o sea incluso aquí levántenme la mano editores ¿verdad? incluso hasta viáticos de edición porque mientras estás trabajando también necesitas comer ¿verdad? o sea es decir no hay presupuesto nunca para para la postproducción y debería haberlo porque si se compran cosas y si se si se hacen gastos ¿verdad? entonces un error común es de no calcularle un presupuesto a la post ¿verdad? y es muy importante y no lo vemos no lo vemos este si necesita mucha madurez y haber ya participado de muchas realizaciones para darte cuenta de que quien edita también está gastando ¿verdad? ya hay un desgaste muy muy parecido al de un rodaje ¿verdad? a veces hasta dura más o sea el rodaje pudo haber sido de tres días pero la edición fueron tres meses ¿verdad? así entonces es complicado pues bueno estos son algunos errores ¿verdad? que quería mencionar en la producción y en la postproducción ok aguanten se está inventando el sistema ¿me la inventé? ¿me la inventé? de veras pues eso es básicamente ¿verdad? o sea hay varias cosas que nosotros podríamos trasladar como sabiduría que podemos heredar y algunas cosas que no sirven ¿verdad? para para futuros proyectos y otra cosa ¿verdad? una de las reflexiones al respecto es de que en este tema de sobre todo la producción audiovisual que es algo de lo que a mí siempre me gustó es que no he dejado de aprender ¿verdad? o sea en ocasiones me dicen comentan algo sobre mi experiencia y yo me quedo palabrita me quedo un poquito ido y digo pero si yo todavía no me siento experimentado ¿verdad? porque sí han pasado un montón de cosas pero me siento que todavía estoy aprendiendo y creo que ya no se me va a quitar o sea vamos a estar todo el tiempo aprendiendo y y no es diferente a las otras profesiones ¿verdad? o sea donde volviendo a la reflexión de la U la U es un ratito pero tu necesidad de estar constantemente aprendiendo y capacitándote es para toda la vida para toda la vida entonces estos errores algunas cosas parecieran obvias pero no lo son no lo son o sea yo veo trabajos trabajo ya en el mundo laboral que donde se comenten estos errores ¿verdad? malos cálculos hasta de presupuesto que son fatales para los proyectos entonces era era para que tuviéramos esa reflexión y bueno dejando de lado eso solo quería hacerles una observación ¿verdad? antes que nos fuéramos a desconectar y es que está subido en el portal que para la próxima semana no está contemplada mayor cosa más que nuestra actividad del taller pero si son observadores si ya ya está ya está planteada la semana de marzo la primera semana de marzo ya está subida entonces en algún momento si necesito por favor que le den un vistazo ¿verdad? para ver qué va a pasar y para que no entremos de cero ¿verdad? así cero absoluto este en marzo por la semana que no vamos a haber estado conectados ¿sí? entonces no me dejen de lado el curso por 15 días esa sería básicamente mi reflexión ¿verdad? bueno no son 15 días pero pero es un poquito más de una semana ¿sí? ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿no?